La salud es un derecho humano y tenemos la obligación de garantizar su servicio. A 10 años de la promulgación de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, tenemos casi 4 millones de personas sin ningún tipo de cobertura de salud. Mi gobierno ha dispuesto el acceso universal en salud para todos los peruanos y peruanas. Para ello, el Seguro Integral de Salud afiliará, independientemente de la condición socioeconómica, a toda persona que no cuente con Seguro de Salud con la finalidad de garantizar el derecho humano a la salud. En los próximos días alcanzaré el proyecto de ley al Congreso de la República. Al Bicentenario, todos tendremos acceso universal en salud. Respecto a los medicamentos, no es posible que los peruanos continuemos pagando los precios más elevados por las medicinas en comparación con otros países. Exhorto a la representación nacional a debatir y aprobar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Será un hito fundamental en el país que una ley exprese que los medicamentos forman parte del derecho humano a la salud y no una mercancía. Asimismo, en esta ley también se ha propuesto que las farmacias y boticas privadas tengan la obligación de ofrecer al público medicamentos genéricos de calidad. Tenemos el derecho de estar informados para poder elegir. Estamos implementando progresivamente las redes integradas de salud. Ello le permitirá a la población ahorro de tiempo de espera en el acceso a consultas, medicamentos y exámenes. El primer nivel de atención es nuestra prioridad. La selección de las primeras redes a ser implementadas y el inicio de los trabajos se realizarán con el apoyo del MACO Mundial y el BID, con una inversión de 350 millones de dólares. En infraestructura, este año se culminará y se pondrá en servicio el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú, en Junín. También, este año culminaremos 85 establecimientos de salud en distintas regiones, entre las que se encuentran importantes hospitales en Lima, San Martín, Ayacucho, Moquegua, Loreto, Pasco, Puno, San Martín, La Libertad y Arequipa. De igual manera, se iniciará la construcción de tres importantes hospitales de impacto nacional. El Hospital Regional de Huancabelica, el Hospital Regional de Puno y el Hospital de Espinar en Cusco. Que se suman a los hospitales regionales en construcción en Tacna, Iquitos y Pucalpa, a los cuales le estamos dando todo el apoyo y financiamiento. Por muchos años, nuestros hermanos cusqueños llevan esperando que se concluya la construcción del Hospital Antonio Lorena. Por ello, he dispuesto que el Ministerio de Salud, en coordinación con el Gobierno Regional del Cusco, inicie de manera inmediata las acciones para la ejecución del saldo de obra y equipamiento bajo el mecanismo de contrato de Estado a Estado. Este hospital beneficiará a más de 400.000 ciudadanos. Somos conscientes que la adecuada protección de la niñez y la adolescencia se requiere de la articulación con los gobiernos regionales y locales. El 66% de niños entre 6 y 11 años recibe tratamiento oportuno para la anemia, 28% más que el año 2018. Hemos entregado 50 millones de soles a 865 municipios de todas las regiones en el marco del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal 2019 para visitas domiciliarias y acciones de salud integral. Se han desarrollado 185.000 visitas dirigidas a 77.000 niños de entre 4 a 11 meses de edad. Se ha puesto en marcha el Reglamento de Alimentación Saludable con los octonos de advertencia en los productos alimenticios. Se aprobó los lineamientos para la promoción y protección de la alimentación saludable en las instituciones educativas públicas y privadas porque una buena alimentación es fundamental para tener una buena salud. Se aprobó la Ley de Salud Mental. Estamos cambiando la forma de atender la salud mental de grandes hospitales a redes locales de establecimientos comunitarios cercanos al primer nivel de atención. Hoy tenemos 103 centros de salud mental comunitaria en funcionamiento. Para el 2021 tendremos 281 centros de salud mental comunitaria, 62 unidades de hospitalización de salud mental y adicciones en hospitales generales y 170 hogares protegidos. Asimismo, hemos reglamentado la Ley del Intercambio Prestacional entre el Ministerio de Salud y E-Salud, el cual se brindará también a través de servicios complementarios. De esta forma, los asegurados podrán atenderse indistintamente en cualquier establecimiento. Este mecanismo se implementará gradualmente en las diferentes regiones del país y a nivel nacional.